Música Que me entonte en mi quille y en mi agua Patlani, mon agua Que me entonte en mi quille y en mi agua Que me entonte en mi quille y en mi agua Que me entonte en mi quille y en mi agua Que me entonte en mi quille y en mi agua Que mantente me que ingles todo No padegui En mezcla Mezcla que entía En cosas malas Dispon Clapa el guía Que mantente me quille y mi agua Patlani Mon agua Que mantente chingue Clapa el guía Botellales Clapa el guía Clapa el guía Clapa el guía Clapa el guía Clapa el guía